Hoy estamos 20 de junio, estamos a puertas de cerrar el primer semestre del año. ¿Qué ha pasado con las recaudaciones y con el comportamiento de la economía? Un especialista en la materia, Napoleón Santamaría, visita nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido, buenos días. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, mis queridos contertulios y queridos radioescuchas. Un fuerte y caluros abrazo. Qué gusto. Oiga, ¿cómo estamos cerrando el primer semestre del año? Ya tenemos computada la recaudación total hasta el mes de mayo de este año. Y, a ver, y un poco para que todos los queridos escuchas perciban de mejor manera los comentarios, es un país nace, un país crece, se desarrolla en la medida en que los impuestos que graben efectivamente a la riqueza cada vez vayan mejorando sus ratios de recaudación. ¿Por qué? Porque a mayor riqueza, mayor impuesto. Y por el contrario, aquellos impuestos nocivos, esos selectivos al consumo, los que no se orientan a determinar efectivamente la riqueza de los contribuyentes, vayan disminuyendo. Y lo que se ve en la economía ecuatoriana es que, afortunadamente, el rey de todos los impuestos, que es el impuesto a la renta, tenemos un crecimiento a mayo de un 10.05%. Es decir, hasta el año 2018 recaudábamos 2.364 millones y hoy ya vamos en 2.602 millones. Esto es una buena noticia. Fabricio, y esto sí hay que resaltarlo, esto quiere decir que las empresas que están realizando actos de comercio, que están generando ingresos y por lo tanto utilidad, han pagado más impuesto. Pero pagan más impuesto cuando ganan más dinero, cuando tienen más utilidad. Y esto no solo se ha mostrado en este año 2019, respecto, claro, el año 2019 lo que ve es el efecto económico del 2018 y los meses del 2015. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta del 2018 apenas se paga entre marzo, personas naturales y jurídicas en el mes de abril del año 2019. Y esto le decía, no solo se ve en la recaudación del impuesto a la renta, sino en el pago del 15% de utilidades en favor de los trabajadores, que este año se distribuyó 2.673 millones respecto al año anterior, que fue 2.327 millones. Pero, ¿en qué tipo de empresas, quizás las más importantes? ¿Hay ese dato, doctor? Claro, lo que tenemos nosotros es el dato acumulado nacional de todo el país, de todas las actividades económicas. Porque, por ejemplo, en el ámbito en el que nosotros nos desenvolvemos, empresas que antes, digamos, tenían esa sana costumbre de repartir las utilidades porque generaban alguna ganancia, hoy ya no lo están haciendo. Definitivamente. Hay medios de comunicación que han dejado de repartir utilidades. Y este es el enfoque, yo creo que ahí, Alexis, topamos el tema esencial. ¿Por qué? Porque, claro, el dato es global y no segmenta, no sectoriza, no distribuye cuáles son los sectores de la economía que fueron bien y cuáles son los sectores de la economía que no han ido tan bien o que efectivamente les ha ido mal. Pero en el agregado nacional, la cifra es positiva para el país. Mientras la recaudación del impuesto a la renta crezca más en este país, hay mayor riqueza y, por lo tanto, mayor distribución en favor de todas las capas económicas. Quizá el mayor problema que comencemos a tener es nuestro coeficiente Gini y esto sí es preocupante porque ya venimos... ¿Incredito de la pobreza? El coeficiente Gini mide cómo ese país distribuye los ingresos entre sus ciudadanos. ¿Y hemos mejorado la redistribución de los recursos? La redistribución. Y la verdad es que desde el 2007 venimos descendiendo. En el 2007 teníamos el INCES Gini, para que todos estemos sintonizados, es si llegamos al 1, ese es el coeficiente equitativo completamente, absolutamente el perfecto. Y si nos acercamos al 0, ese es el inequitativo, el ineficiente. En el 2007 nosotros teníamos un coeficiente de 0.55 y hoy día tenemos de 0.46. Es decir, hemos perdido 10 puntos en la distribución de la riqueza. Ojo, no es que no haya crecido nuestra economía. Ha crecido estos últimos años muy modestamente. Este año se vaticina que llegaremos a 0.2 o casi tablas. Eso le iba a decir, hay una reformulación de la proyección de crecimiento para este año. Se redujo más todavía. Ayer publicó una nota a Diario Expreso, que nosotros le dimos lectura, que decía, Ecuador tiene síntomas de estancamiento económico. El Banco Central del Ecuador baja la previsión de crecimiento para este año de 1.4 a 0.2%. Se ha trabajado en ordenar las finanzas, pero la reactivación sigue siendo un pendiente. Es decir, ¿qué pasa con el motor productivo? Y creo que este es un resumen apropiado. Creo que se ha tratado, se ha querido poner en algo la casa en orden, pero la reactivación todavía sigue siendo un tema pendiente del gobierno nacional. Y esto lo muestra, como hemos conversado, no solo en este efecto de recaudatorio, sino en el efecto de este coeficiente de exposición nacional que vemos que se degrada. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Y quizás esto es lo más importante, el ver a futuro. ¿Cómo hacemos que nuestra economía se reactive? Y aquí tenemos, creo que, enfoques clarísimos de lo que debe hacer el sector público, y por lo tanto el gobierno de turno, y el sector privado. El sector privado tiene que reactivarse. Es decir, el sector privado quiso hace mucho tiempo que se le quiten las cuotas, los cupos, las sobretas arancelarias, y eso se ha eliminado. El sector privado ha querido una ley de amnistía tributaria, y eso ha tenido. Querían que se elimine la ley de plusvalía, se eliminó la ley de plusvalía, pero tenemos un sector inmobiliario que está de igual forma detenido. Ya, y entonces, ¿qué necesitamos del sector privado? Que el sector privado asuma el reto que el sector público hoy día no puede cumplir. Pero lo está asumiendo, ¿no? El sector privado, porque ahí parece también haber un doble discurso, ¿no? Por un lado piden herramientas, por un lado piden normativas. Ejemplo, se les derogó la ley de plusvalía y resulta que la construcción está estancada. Y no solo la ley de plusvalía, quisieron la eliminación del anticipo de impuesto de renta, y ya se eliminó en el 50%, y se han eliminado muchas trabas. ¿Quién más? Entonces, sí, ahora el tema es, el sector privado tiene que contribuir con el país. Veamos otros países. ¿Por qué no lo hace, doctor? ¿Qué está pasando con el sector privado? El enfoque es clarísimo. ¿Hay algún sector privado, el serio, el constructivo, el productivo, el que ve la empresa futuro, que está reactivada, Fabricio? ¿Hay empresarios que están haciendo grandes empresas? Esos son los de las cifras que usted mencionó hace minutos respecto a la reducción. Exacto, definitivamente. ¿Y el resto? El resto sigue con ese, en el Ecuador tenemos ese problema, que cualquier novedad, noticia que tenemos en el espectro económico, hace que no se tome la decisión por el comentario de calle o el comentario del cafetín que hace que las expectativas de real inversión se detengan. Y entonces esto hay que cambiarla. Hay que sintonizarle al sector privado que ellos son el motor de toda economía próspera. Y si no, veamos lo que pasó en la Argentina. En la Argentina, el sector privado argentino le dio la espalda al desarrollo de su país y bueno, veamos los resultados que tienen hoy absolutamente pobres. Esto es lo que no debemos permitir en Ecuador. Y para eso es el llamado franquísimo. El sector privado que hizo un conjunto de beneficios, ya los tiene, hoy día tiene que activarse. Y por el lado del sector público me parece que también los temas son esenciales y se están pasando por alto. Primero, el tema de, hoy le llamamos monetización o le llaman monetización de activos del Estado. Privatización, a la larga. Que son formas de privatizar, en este caso, concesionar la administración de empresas públicas porque el activo, la venta del activo está prohibida por norma constitucional, especialmente de aspectos reservados solo para el sector público. Pero este es un tema donde, para ver la dimensión, el Ecuador tiene 29 empresas públicas, tenemos puertos, aeropuertos, carreteras, etc. Hoy se habla hasta de refinerías con la potencialidad de monetizarlas o concesionarlas a la mano privada. Y esto es un tema importantísimo. A mí ese término monetizar me parece tan, con todo respeto, tan rebuscado. Es una forma de maquillar la privatización de los bienes públicos. ¿Por qué hay que decirnos clarísimo lo que se busca? Es como cuando me dicen actualización del precio de los combustibles. Me parece tan rebuscado. Esto es un tema clarísimo. El tema clarísimo es que lo que el gobierno, y que se ha comprometido en la Carta de Intentación con el FMI, es a llevar adelante un proceso de concesión, de entrega a las manos privadas, la administración de activos del Estado. Y en esto hay que estar muy atentos. Es tan malo, porque se ha cuestionado y se ha satanizado tanto durante estos últimos años la inversión pública. Finalmente la inversión pública vino a reemplazar lo que debió hacer en su momento la empresa privada. Pero dejar de invertir en lo público me parece que también termina siendo perjudicial. Sobre todo en los sectores sociales. Y hoy se muestra clarísimamente eso, sino que la inversión pública bien orientada, definida con los roles específicos que debe asumir el Estado, salud, educación, etcétera, los puntuales, los correctos, lo que un Estado sí debe ocuparse, es una inversión absolutamente bienvenida. ¿Qué es lo que nos está pasando en el país? Que la inversión que hizo el sector público años anteriores, hoy día no lo podemos mantener y por lo tanto vamos a un proceso de entregarle a la mano privada lo que se construyó con fondos públicos. Y entonces nos equivocamos desde el inicio. Quizá el sistema vial siempre debió haber sido desde su construcción concesionado a manos privadas. Y que el Estado no invierta los recursos públicos en estas, por ejemplo, en los temas viales y los destine más bien para justicia, que es un tema pendiente en el país, para salud, educación y los temas fundamentales del país. Y luego otro tema que sí es importante y donde tanto el sector privado y el sector público se combinan y se combinan de forma potente, que es el país tiene que hablar de esto, es el tema minero. El tema minero se viene y se viene con una gran expectativa de ingresos para el país. Pero usted cree que tiene, a ver, sobre el tema minero, y yo suscribo sus palabras, el tema minero es, digamos, el sector minero es un sector que tiene mucho potencial sobre el cual, o sea, uno pensaría ahí está el presente y futuro de la economía ecuatoriana. Pero creo que está, es un camino lleno de trabas y la primera gran traba es la consulta popular del pasado 24 de marzo en Girón, provincia de la SOAI. Hay temas que deben ser analizados por la Corte Constitucional, hay una alerta, yo lo elevaría a la categoría inclusive de advertencia por parte del presidente Lenín Moreno, que pasó más o menos desapercibido en su discurso el 24 de mayo en el informe de la Nación, cuando le dijo a la Corte Constitucional que analicen de mejor manera estos temas, porque claro, si hay una declaratoria de inconstitucionalidad que le digan al país cómo van a suplir los recursos vinculados al sector minero. Pero, digo, con estas condiciones el país resulta atractivo para la inversión extranjera en materia minera. Hoy definitivamente no, y yo creo que rescato este tema, porque la visión del gobierno central no ha sido claramente expuesto a los ciudadanos para que debatamos, construyamos, aportemos respecto a esta política de extracción minera. O sea, no hay claridad sobre cuál es la política minera del gobierno del presidente Moreno. Definitivamente no, hoy día tenemos problemas. Primero, no claro el tema de... Y yo empezaría por citar el hecho de que también se cerró el Ministerio de Minería. De hecho, en la reforma global del sector público se eliminó este ministerio, con lo cual se quita la potencia que realmente tiene el sector minero futuro. Pero luego tenemos, como Fabricio ha mencionado, temas importantes como la participación previa de las comunidades, locales y nacionales. Segundo, los temas ambientales, porque los sectores ambientales y con justo derecho quieren unos ratios elevadísimos de prevenir al máximo, sabemos que es imposible al 100%, pero sí en gran medida la contaminación ambiental. Y tercero, nuevamente, una reforma tributaria, porque hoy día el sector minero que invierte en el país y que lo hace con un convenio, un contrato con el COMEXI, tiene exoneración de impuesto a la renta. Y esto no se compadece. Si es que el país está pensando en el sector minero futuro para extraer recursos naturales y resurgir la economía, lo mínimo que deben hacer las empresas mineras es pagar los tributos que este país requiere porque les ha permitido realizar esta actividad económica. En conjunto, el sector público, en este caso el gobierno, tiene que emitir las políticas públicas de lo que significa la extracción, producción y riqueza minera futura. Y el sector privado tiene que alinearse a una conducta de colaboración con el desarrollo medioambiental, fiscal y laboral del país. Usted, doctor Napoleón Santamaría, maneja mucho los temas tributarios y fue la primera parte de la pregunta que le hicimos, del primer tema que tocamos. Se supone que el Ejecutivo debe remitir, y esto es parte del acuerdo con el FMI, tal vez internacional, en los siguientes meses a la Asamblea Legislativa, un proyecto de reformas tributarias. Entendemos, no tenemos precisiones, no tenemos certezas ni anuncios concretos sobre el contenido, pero claro, se especula mucho sobre el tema del IVA, se especula mucho sobre el impuesto a la salida de visas y sobre el impuesto a la renta para las sociedades. ¿Cómo le ve a usted esta proyección de cara a lo que podría ser el envío a la Asamblea de este proyecto de reforma tributaria? Excelente, como habíamos hablado del tema del impuesto a la renta, afortunadamente del 2018 al 2019 hemos crecido en un 10% la recaudación, y esto es muy buena noticia para el país, para las finanzas públicas, desde luego para la estructuración privada, lamentablemente no cubre a todos los segmentos, como lo hemos dicho, pero queremos que, lo deseable sería que cada vez se incorporen más segmentos a estos ratios de buen crecimiento. Luego, respecto del IVA, en el momento, en la coyuntura del país sería hasta irresponsable pensar tanto en incrementar el IVA y peor aún en disminuirlo, ¿por qué? Este año, a mayo, nuevamente el IVA, crecemos en un 3%, el IVA nacional, y esto es importante porque se ve que al menos en el 3%, que es un indicador bajo definitivamente, pero por lo menos es positivo, la economía, los bienes y servicios, se trazan de mejor manera en un 3% respecto al año anterior. ¿Qué sí es alarmante o qué sí es preocupante en el análisis? Es el impuesto a la salida de divisas, porque hay muchos sectores, y me parece a mí especulo, sin tener una fonte fidedigna, pero especulo por los comentarios que personalmente los ha hecho con el exministro ahora, Pablo Campana, él era uno de los promotores de la eliminación del impuesto a la salida de divisas, y lo que vemos en la recaudación del impuesto a la salida de divisas, es que todo lo contrario a lo que pasaba en los años anteriores, hoy tenemos un decrecimiento en la recaudación, cada vez salen menos divisas del país, ¿y por qué salen menos divisas del país? Porque también tenemos otro indicador, que tenemos cada vez menos importaciones, enhorabuena lo que está pasando, es que estamos importando cada vez menos bienes de consumo, porque los bienes de capital se están manteniendo, lo cual quiere decir que los ecuatorianos, que también es otro llamado atención a los ecuatorianos, sepan orientar bien sus finanzas privadas, no podemos los ecuatorianos en este momento de reciclación económica, destinar nuestros recursos a bienes suntuarios, a esos bienes que no nos desarrollan como persona, como familia o como unidad productiva. Pero si eso se decía antes, doctor, usted me está privando a mí del privilegio de comprar y de adquirir los productos que a mí me dé la gana, por eso había la revuelta de la Nutella, pues. Es que si usted tiene, claro, es que si usted tiene los recursos ilimitados... Porque nos hacían pensar locuras, pues, antes, ¿no? Es que aquí tienes todas las... y aquí esto hay que modularles. Entonces, los extremos son los enemigos del desarrollo de este país. Ese extremo donde creer que solo el sector público es el capaz, fue un error. Y hoy día, aquellos que piensan que el extremo de liberar todas las barreras arancelarias, de eliminar el ISD, de reducirlo al Estado a la mínima expresión... Y que viva la fiesta. Y que viva la fiesta, también es tan nocivo como el otro. Lo que hay que mediar es esta posición política de políticas públicas de desarrollo nacional. Y eso se construye cuando hay un desinterés con el desarrollo del país. Pero ahora más bien, perdón el contrato, porque a propósito de un mensaje que recibimos, digo, y a partir de la puesta en vigencia del acuerdo con la Unión Europea, no es que se esté importando más, en realidad, porque ahora hasta maceratis, pues, aquí cerquita tenemos un puesto de... Las contradicciones de nuestra economía. Ni tienda tenemos cerca, pero tenemos un puesto de maceratis. De la contradicción de nuestra economía, ¿no? Decimos que la economía se ha estancado y tenemos dos o tres o cinco dealers de autos de hiperlujo. Esto es lo que la economía tiene que regular. Y yo les cuento tus palabras. Quizá también hay un hierro en el actor privado, porque es equivocado que el gobierno central disipe, desgaste y malgaste a los fondos públicos, pero también es equivocado que las fondas privadas, los fondos privados, se malusen en bienes de consumo no necesarios en el desarrollo de la persona, de la familia o de la vida productiva. Para cerrar esta entrevista con Napoleón Santamaría, nos escribe Fabián Tapia y nos dice, le quiero compartir el tuit de Fabián Tapia, nuestro oyente, dice, el doctor Napoleón Santamaría está equivocado, es al revés, un coeficiente Gini bajo significa mayor equidad. Los países, ejemplos, son los nórdicos europeos, aunque ese coeficiente ha subido algo últimamente. ¿Qué le parece a usted esta reflexión que hace el oyente? Sí, efectivamente, ese es el punto, es que el Ecuador tiene que ir avanzando en el mejor sistema de distribución de los ingresos. Pero ahora hemos retrocedido. Hemos retrocedido. Pensemos en esto. Hoy día, la noticia que ustedes daban, la economía del país no está creciendo. Cada vez crecemos menos y hoy se restima un 0,2. ¿Qué quiere decir eso? Que la producción de bienes y servicios cada vez crece menos. Muy bien, si crece menos, lo que debemos buscar ser eficientes es que en ese monto de bienes y servicios que tenemos, lo redistribuyamos de mejor manera. ¿Y qué es lo que ha estado pasando en los últimos 10 años? Que la redistribución se ha concentrado en pocas manos. Y ese sí es un gran desastre, un gran mal que puede aquejar a el verdadero desarrollo de un país. En pocas manos como la de los banqueros, por ejemplo, que registran a esta hora las utilidades más altas en los últimos años. Y grandes grupos económicos que en los últimos 10 años tuvieron ingentes cantidades de utilidades respecto de una inmensa población que no ha tenido ni siquiera acceso a lo que se llama empleo pleno, que es lo mínimo que un estado debe asegurar a sus ciudadanos. Correcto, doctor. Gracias por decirlo. Muy amable, doctor. Muy gentil. Me encantado. El aporte al debate público en temas económicos y tributarios, también productivos, de Napoleón Santamaría, conversando con nosotros. Él es especialista en esta materia. 7 con 58 en la primera hora.